que cambié de micrófono y no sabía si estaba funcionando listo entonces antes que nos coja el tiempo vamos a mirar vamos a continuar con la clase que estábamos viendo vamos a mirar lo de radiación solar terminar con ese tema y a ver si empezamos el tema que sigue veníamos mirando algo de radiación solar vamos a continuar con esta parte que es el espectro solar que es lo que nos interesa bueno el espectro solar pues es la energía que emite el sol porjal se radia en ondas electromagnéticas pues de atravesando la distancia que separa la tierra del sol que son 150 millones de kilómetros porjal está esta longitud de onda digámoslo así que emite el sol por lo general viene en la banda de en lo que se conoce como bandas de onda corta entonces la que emite el sol por lo general son bandas de onda corta y como sabemos pues eso tiene la luz tiene un espectro que se divide desde rayos cósmicos hasta ondas de radio los rayos cósmicos tienen unas longitudes de onda muy pequeñas las longitudes de onda de las ondas de radio son de metros incluso de kilómetros entonces aquí en esta figura observamos digamos esquemáticamente los diferentes los diferentes niveles digamos de o las diferentes longitudes de onda de las diferentes tipos de de radiación entonces tenemos rayos cósmicos rayos X que son menores a punto un micras está el ultravioleta que está entre punto uno y punto cuatro la luz visible la que ve el ojo humano o la que nos permite ver el ojo humano está en este longitud de onda de punto cuatro a punto siete y superior a este luz visible pues está el infrarrojo que no lo vemos está hasta 120 micras y las ondas de radio televisión y VHF que van del orden de metros desde dos hasta dos mil metros esa es la digamos la la gama de de ondas electromagnéticas de nuestro espectro o del sol sí aquí lo que dice es algo más puntual por ejemplo la región visible con longitudes de onda entre cuatro cientos y setecientos nanómetros o punto cuatro punto siete micrómetros corresponde a la radiación que puede percibir la sensibilidad del ojo humano y dentro de este rango de luz visible pues hay otras divisiones que son los colores que vemos entonces los colores son simplemente longitudes de onda de las ondas electromagnéticas está el violeta que es punto cuarenta dos micrones el azul que es punto cuarenta y ocho el verde punto cincuenta y dos amarillo punto cincuenta y siete y naranja punto seis bueno y hacia el final que es el rojo que es punto siete micrones entonces por debajo está el ultravioleta y por encima está el infrarrojo y bueno para efectos prácticos lo que nos interesa es de de este espectro es algunas leyes que podemos aplicar entonces por general estas cumplen o obedecen dos leyes este espectro solar que es la de Stefan Boltzmann y la de Wayne entonces por ejemplo relacionan pues ciertas variables que nos interesan entonces esta esta ley de Stefan Boltzmann establece que la energía que emite un cuerpo o sea cualquier cuerpo puede ser el sol o cualquier otro cuerpo caliente digámoslo así que es R es proporcional a la potencia a la cuarta potencia de su temperatura absoluta esta cuando hablamos de temperatura absoluta estamos refiriéndonos a las unidades de Kelvins o sea que si nos dan grados centígrados hay que transformar a grados Kelvins esta es una constante que se llama la constante de Boltzmann este sigma entonces es las radiaciones la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta elevada a 4 esa es la cantidad de radiación que se puede calcular de cualquier cuerpo caliente que emita radiación entonces la temperatura está en grados Kelvin para convertir grados centígrados a Kelvin pues le sumamos simplemente este valor 27315 273 punto 15 o coma 15 la constante de Boltzmann que ya está que es punto 82 6 por 10 a la menos 10 aquí aparece una unidad que no seguramente no han visto que es los Langley los Langley son unidades de de energía por por área Langley pues se obedece al investigador que propuso la unidad entonces los Langley está constante son 0.82 6 por 10 a la menos 10 Langley por cada minuto por cada Kelvin elevado a la 4 y ahora pues es la energía radiante usando en estas unidades nos da el Langley minuto que es como la unidad más común para usar la energía radiante el Langley pues tiene su factor de conversión es igual a una caloría sobre centímetro cuadrado entonces teniendo este valor es fácil convertir hay algunos factores de conversión que son importante conocerlos cuando hablamos de pues de energía o de radiación estos pues ya son seguramente conocidos por ustedes aquí está nuestro Langley en este caso Langley minuto es igual a 60,29 mega julios metro cuadrado entonces es una unidad de energía sobre unidad de superficie en eso consiste la ley de Stefan Boltzmann esta la vamos a usar más al antico para calcular los valores de radiación y la otra está la ley de Wayne formulada en 1893 por el físico alemán William Wayne establece que existe una relación inversa entre la longitud de onda predominante y la temperatura del cuerpo emisora o sea son inversamente proporcionales o dicho en otras palabras la ley de Wayne es que cuanta mayor o dice cuanta mayor sea la temperatura de un cuerpo cuanta mayor sea la temperatura de un cuerpo negro menor es la longitud de onda a la cual emite entonces en este orden de ideas cuerpos con menor temperatura emiten mayor longitud de onda y cuerpos con mayor temperatura emiten menor longitud de onda es inversamente proporcional la temperatura a la longitud de onda bueno con esto podemos hacer algunos cálculos por ejemplo este ejemplo y se calcula la radiación de onda corta del sol usando la ley de Stefan Boltzmann a una temperatura de seis mil grados Kelvin o Kelvins ya está en valor absoluto simplemente es reemplazar estos valores aquí en la ecuación entonces nos da cero como ochenta y dos seis por diez a la menos diez Langles minuto grados Kelvin que es la constante de Boltzmann la temperatura al a los seis mil grados Kelvin y esta valor es importante porque es la energía que emite el sol por unidad de tiempo entonces son siete siete cero cincuenta o ciento siete mil cincuenta Langles minuto o que diríamos calorías metro cuadrado minuto esta es digamos la energía que produce el sol que es una cantidad gigantesca la energía que emite el sol en el momento o mucho cercana al sol esta empieza a viajar por el espacio y por la atmósfera entonces empieza desde el sol pues empieza a viajar y si tenemos nuestra tierra por acá pues se dispersa entonces esta radiación se dispersa cuando llega a la tierra y las cantidades de energía que llegan a la tierra pues son porcentaje muy bajo se ha comprobado que de estos ciento siete mil cincuenta solamente llegan a la tierra dos Langles por minuto es lo que se conoce como la constante solar estos dos Langles por minuto esto es lo que le llega a la digamos al límite superior de la tropósfera que es la tropopausa que pues la tropopausa recuerden que es la capa más importante que tiene el planeta y pues como en la atmósfera pues también se pierde por absorción o reflexión se pierde esta RA entonces tendríamos digamos el planeta tierra y el final de la tropósfera entonces aquí viene este valor de de R pero el que llega a la tierra pues es menos y a la superficie entonces se dispersa en la atmósfera lo que llega a la tierra es mucho menos y esta que llega a la tierra se conoce como RC por lo que a nosotros nos interesa es lo que le llega a la superficie de la tierra que es la energía que utilizan pues tantos seres vivos como los ciclos en hidrología entonces vamos a mirar cómo se puede calcular ese valor de RC que llega a la atmósfera perdón que llega a la superficie de la tierra para procesos para procesos hidrológicos la instrucción de esta radiación en la tierra pues este dos langles por minuto por ejemplo puede ser un promedio pero durante las fechas y durante la latitud llega diferente porque la tierra pues es no es redonda es un elipsoide y debido a los movimientos de rotación y traslación y precesión que se llama bueno hay otro que es nutación entonces la precesión es cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje de la tierra y la nutación es la oscilación periódica del polo de la tierra alrededor de la posición media de la esfera celeste es el polo el eje de la tierra no es fijo tiene un cierto hablando en términos comunes un cierto cabeceo del eje y eso genera pues efectos sobre la distribución de la radiación eso ya se ha cuantificado esta radiación y hay varios autores y varios textos que presentan tablas como estas entonces según la fecha según las fechas se ha tabulado y según la latitud desde el cero hasta el polo desde el ecuador hasta el polo sur y norte estos ya son valores que se han medido que son importantes para los cálculos que vamos a realizar si uno quiere calcular por ejemplo en una fecha una fecha diferente pues simplemente interpola por ejemplo aquí entre 22 entre 29 de mayo y 22 de junio interpola lo mismo si es para un grado diferente por ejemplo para 6 grados pues entonces estará aquí la interpolación entonces interpola entre estos cuatro valores así es como se usa la tabla hay que conocer la fecha y la posición de latitud norte y sur esta es otra tabla pues similar sino que aquí está dado en promedio mensual entonces está por los meses enero hasta diciembre y acá está pues la longitud latitud y latitud norte y latitud sur es el ecuador lo mismo si uno quiere o busca un sitio que no esté aquí pues hay que interpolar entonces hay que interpolar entre estos valores y por real este en hidrología hacemos balances mensuales entonces se toma pues el valor correspondiente solo se interpola entre los grados de esa manera tendrán en cuenta que bueno esto presenta valores un poco diferentes pero recordarán que este es langley's día y este es calorías centímetro cuadro día entonces lo que nos interesa a nosotros hallar por lo general es los valores de energía que llegan a la tierra y por lo tal la energía neta que utilizan pues que se utilizan en diferentes procesos en el planeta entonces tenemos la radiación solar que llega al límite superior de la tropósfera que es RA ¿sí? cuyos valores se pueden obtener a partir de la tabla a 4-2 o 4-3 entonces RA me da el RA mejor dicho lo obtenemos de estas tablas entonces ya tenemos un valor teniendo la la posición y la fecha entonces después de atravesar la tropósfera pues llega a la superficie de la tierra que es la RC por lo general se considera que en promedio anual de RC con respecto a RA es aproximadamente .48 digamos en promedio anual o sea el 48% de de RA es lo que llega a la tierra aquí juega un papel importante algo que se llama seguramente para ustedes es nuevo que se llama el albedo entonces aquí producimos esta definición que es el albedo que es la proporción de energía que refleja una superficie o sea cualquier superficie puede tener pues albedo dependiendo de que tan oscura o que tan clara sea entonces comprende por general valores entre 0 y 1 entonces 0 es un cuerpo negro o sea que no refleja nada de energía y el límite superior que es 1 es un cuerpo un cuerpo con reflexión total por ejemplo un espejo podría ser entonces varía entre 0 y 1 esto es importante porque las superficies en la tierra pues hay diferentes tipos desde superficies del agua hasta vegetación bueno pastos techos de las casas y todo eso tiene una reflexión proporcional al albedo este albedo ya se ha cuantificado para algunas superficies que puede que podemos usar entonces por ejemplo está la nieve fresca la arena el pasto el bosque el suelo seco el agua en el horizonte y el agua en el cenit nube gruesa nube delgada tierra y atmósfera global vegetales y pasto suelo sin vegetación entonces aquí observamos por ejemplo los que más se reflejan por ejemplo la nieve fresca que hace un efecto como de espejo los que menos reflejan pues está el bosque puede ser el bosque absorbe prácticamente la energía esto lo vamos a usar pues para hacer unos cálculos el balance energético global que entra y sale pues de la atmósfera se puede o ya sea determinado que se se plasma un poco más claro en esta figura entonces RA pues ya dijimos que es lo que entra a la tropósfera desde el espacio llega RA digamos que lo que llega los dos Langley's los dos Langley's minuto los tomamos como el ciento por ciento y este siete por ciento se distribuye entonces aquí en la atmósfera parte se absorbe o sea queda almacenada en la atmósfera un diecinueve por ciento y parte en en las nubes 19 por ciento las nubes pues absorben y también reflejan entonces parte se refleja nueve por ciento y aquí veintitrés por ciento entonces por este lado nos queda veintidós por ciento por digamos esta ruta y por esta ruta nos queda veintiséis por ciento que pasa pues no que pasa a a este veintiséis más veintidós nos da aproximadamente cuarenta y ocho por ciento que era el porcentaje que hablábamos este de este cuarenta y ocho por ciento pues la la tierra también refleja o sea en proporción de rc por el albedo si las superficies de la tierra reflejan esta cantidad y parte de esta rc se almacena si entonces energía almacenada pues era rc por uno menos r que es el albedo entonces de esa forma es como se distribuye digamos la energía que viene del espacio hasta llegar a la superficie de la tierra y aquí aquí hay unos balances digamos esto es como el ciclo hidrológico parecido al agua en este caso no estamos hablando de agua sino de energía entonces prácticamente lo que entra de energía en un digamos en un espacio es la misma energía que debe salir entonces por ejemplo balance de calor de la superficie de la tierra esta es la radiación que entra en forma de que de radiación solar y radiación atmosférica la radiación que sale o radiación saliente es por ejemplo la radiación terrestre que es la que emite la tierra otras por evaporación conducción y convección estos dos términos pues deben sumar lo mismo en este valor en este valor debe sumar lo mismo entonces todo lo que entra en un sistema digamos debe salir como energía en la atmósfera es exactamente lo mismo a nivel de calor planetario pues es lo mismo entonces la energía que entra así mismo debe salir vamos a mirar cómo podemos cuantificar la radiación pues hay digamos que hay dos formas de cuantificarla una es midiendo la radiación con unos aparatos o unos instrumentos y lo otro es calculándolo con leyes matemáticas como la ley de Stefan volva entonces para la medición directa de la radiación solar pues ya se han inventado o construido unos instrumentos que es por ejemplo son los radiómetros solares que se pueden clasificar en piranómetros solarímetros periheliómetros pues dependiendo de las características que se vaya a medir de la radiación estos miden la radiación que llega de el sol entonces por ejemplo el IDEAM que es el encargado de tomar todos los datos que tienen que ver con climatología instala aquí en el pasto tiene una estación radiométrica en en Botana y saliendo para el Piales hay una estación de la cual reporta los datos entonces aquí están los diferentes aparatos o instrumentos y la radiación que pueden medir entonces un piranómetro por ejemplo mide radiación global directa difusa radiación solar reflejada el piranómetro espectral mide radiación global en intervalos espectrales de band ancho bueno y así el heliógrafo mide por ejemplo el brillo solar que también es otra variable que nos cuantifica digamos en forma indirecta la radiación de esta de esta forma pues se lo mide se mide directamente y se va llevando los datos tabulados la otra forma es usando las ecuaciones y algunas ecuaciones que ya se han determinado para medir esta radiación la ecuación como esta utilizada es esta ecuación que mide la radiación solar que llega a la tierra está en función de ra recuerden que ra lo sacamos de las tablas que ya miramos que es la radiación que llega al límite de la tropósfera límite superior de la tropósfera son valores constantes punto 3 más punto 5 de n minúscula sobre n mayúscula donde n es una variable climatología que la llaman brillo solar entonces este es el número de horas de brillo solar en un día por ejemplo que se lo mide con el heliógrafo y n es la duración del día recuerden que la duración del día tampoco es igual en pues en los diferentes puntos de la tierra entonces hay que sacarlo de una tabla que ya está tabulada y sacamos estos valores entonces n necesariamente nos toca de ir a una estación donde se mida el brillo solar y adquirir los datos es una forma indirecta digamos de calcular la radiación radiación solar entonces aquí n lo tenemos de la estación climatológica y n mayúscula los por lo general está tabulada lo sacamos de una tabla la tabla es como esta entonces nos dice las fechas unas fechas puntuales y nos dice la latitud esto pues por lo que ya habíamos dicho que el planeta no es completamente circular es como un elipsoide entonces la duración del día no es igual si se dan cuenta en 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 los polos en 90 grados entre octubre y marzo pues no hay no hay no hay día diga día digamos no hay luz del día en los demás meses alumbra 24 horas mejor dicho los 0 que aparecen aquí son noches y los meses que aparecen en 24 son días del sol lo mismo aquí si queremos buscar una fecha pues hay que interpolar se interpola entre cuatro valores primero interpolamos entre dos ya sea filas o columnas después interpolamos entre los dos valores que queden de esa manera encontramos la radiación solar que llega a la tierra esta es otra tabla similar a la anterior en el cual no está por fechas exactas sino por meses entonces varía según el mes y varía según la latitud si nos piden por calcular la radiación por meses seguramente usamos esta tabla y no esta entonces tenemos ya la radiación ya tenemos la radiación solar que llega a la tierra pero por lo que nos interesa es la radiación llamamos neta para eso calculamos usamos el albedo entonces de la radiación que llega a la tierra parte se refleja y parte se almacena entonces energía almacenada es ESUA que es RC por 1 menos el albedo entonces el albedo pues lo sacamos de de alguna superficie predilominante por ejemplo si estamos en una zona de bosques pues tomamos bosques si estamos en una zona de de espejo de agua pues tomamos la del espejo de agua la energía que se refleja pues o que se pierde es RC por el albedo entonces parte de esta energía que se almacena pues entra a la tierra y empieza digamos a calentar la tierra una vez la tierra también se convierte en cuerpo caliente empieza a radiar energía entonces lo que se conoce como radiación terrestre esta radiación terrestre es una vez absorbida la energía pues empieza a calentarse y empieza a radiar hacia afuera energía como las temperaturas aquí son bajas por la ley de Wayne aquí lo que radia la tierra es onda larga porque es proporcional y es inversamente proporcional a la temperatura entonces a menor temperatura del cuerpo irradia ondas o bandas de onda larga como calculamos la radiación de este cuerpo pues simplemente usamos la misma ley de Stefan Boltzmann entonces tenemos nuestro cuerpo negro o sea que es la tierra y esta tierra pues refleja también el revés ¿sí? o radiación irradiada por la tierra entonces usamos esta misma constante solo que incluimos un coeficiente empírico para la tierra que incluye pues las superficies reflejantes y más que todo la presión de vapor en la atmósfera que también influye en la radiación terrestre entonces es K por sigma que es la constante de Boltzmann Stefan Boltzmann y temperatura absoluta a la 4 este K depende de la presión de vapor que existe pues en la atmósfera a una temperatura de punto de rocío que fue lo que se miró en la clase pasada por lo tanto usamos el método para calcular presión de vapor y este valor n sobre n ya lo habíamos mirado que es el brillo solar sobre n que es la duración del día este este valor por dejarlo es lo que se denomina insolación la insolación es esta relación de número de horas de brillo solar sobre el número de horas totales del día o sea aquí ya tendríamos rb si y nos interesa es esta radiación neta esta radiación neta es lo que utiliza el planeta para sus procesos simplemente a la que llega radiación rc le restamos rb y nos daría radiación neta lo que tenemos aquí lo que llega menos lo que sale como su a es igual a rc menos 1 menos r es lo que llegó entonces obtenemos esta radiación neta en colombia pues ya sea el idean pues ya tiene bastante monitoreado como es la distribución de la de la radiación que llega pues al territorio porque hayas considerado que varía entre entre 4 y 4 o 5 kilovatios hora metro cuadrado por día ese es como el promedio digamos o el rango en el que llega la radiación a colombia pues el país como está en la zona ecuatorial la zona en el cual más llega radiación al planeta entonces es favorecida por ese lado bueno aquí hay unos datos de cuáles son los que reciben mayor intensidad entre 4, 5 y 6 valores de kilovatios hora metro cuadrado son la región caribe nororiente de la orinoquía el cauca huila valley tolima caldas boyacá santanderes son las regiones que reciben más radiación los barrios más altos se han identificado en la guajira norte sur del magdalena y norte del cesare por eso estas regiones tienen un potencial importante para generación de energía solar incluso en la guajira ya están montando unas plantas de generación de energía solar y la menor intensidad que está alrededor de 4 kilowatios hora metro cuadrado se presenta en otras zonas como el chocó nariño putumayo caquetá otros y los valores más bajos se han registrado en el departamento del chocó acá en el altiplano nariñense occidente putumayo pequeños sectores de cauta tolima y santander entonces aquí nos damos cuenta pues que la radiación que llega al país el idea tiene unos mapas que ahora les indico donde se consultan por ejemplo esta es la radiación global que llega a la tierra pues en en estas unidades que admiramos kilovatios metro cuadrado día y aquí observamos pues que efectivamente en la zona norte creo que el agua gira más de necesaria llega mayor energía la menor pues son estos colores un poco más pálidos que me está haciendo bulla de esa manera podemos mirar la distribución pues de de esta radiación en el en Colombia listo vamos a hacer un pequeño ejemplo ahí tomarán apuntes porque tienen que hacerme una tarea a partir de este ejemplo entonces mirarán cómo es el procedimiento porque tienen que hacer una tarea parecida para un espejo de agua aquí localizado en pasto el ejemplo dice se presenta un ejemplo perdón se presenta un ejemplo adaptado es silva sobre el cálculo de radiación solar calcular la energía neta recibida por un lago cercano al aeropuerto el dorado de Bogotá para el 15 de septiembre de 1970 la temperatura media es de 12.5 grados está a una altitud de 2.547 metros sobre el nivel del mar la presión atmosférica es 752.1 milibares tenemos una humedad relativa del 76% un brillo solar en 5 horas y aquí pues nos dicen que supongamos que Bogotá está a 6 grados de latitud norte estos son los datos digamos que necesitaríamos para calcular el la radiación entonces este valor nos toca tomarlo la temperatura media pues de una estación climatológica la altitud pues de un sitio ya es conocida lo mismo que la presión atmosférica esta humedad relativa y también nos toca de tomarla de una estación climatológica y el brillo solar el resto son pues localización tenemos que saber la localización de la zona entonces en resumen tenemos la fecha para la cual se quiere calcular tenemos la temperatura media y tenemos la presión atmosférica la posición según la latitud la humedad relativa y las horas de brillo solar entonces ahí anotarán de todos modos está en la guía pero ahí es que vayan haciendo la ejercida en su calculadora entonces tenemos de la tabla primero que el primer paso es calcular la radiación R-SWAM o sea la que llega al límite superior de la tropopausa perdón de la tropósfera y la sacamos de la tabla entonces con el grado de latitud que es en este caso 6 grados y la fecha que nos da el problema del 15 de septiembre de 1970 entonces con esos datos vamos a la tabla que ya habíamos mirado y calculamos la radiación solar aquí en este caso como nos dan por fechas pues lo mejor es utilizar esta esta tabla entonces aquí lo que miramos es la posición de la fecha y miramos los 6 grados que estarán como por aquí y simplemente interpolamos ese valor por aquí entonces podemos interpolar en estos 4 valores listo ya tenemos ese valor de la es el base les da aproximadamente este valor 903 langley día ya tenemos este R1 para la fecha y 6 grados norte también necesitamos la duración del día para esa fecha entonces necesitamos la duración del día para esa fecha que es n de las tablas pues de la misma tabla perdón de la tabla similar que vimos para las horas del día que es para septiembre aproximadamente en 6 grados está entre 12.1 y 12.2 ahí haciendo la interpolación nos da el valor para 12 12.1 o sea no se aleja no se aleja mucho del ecuador nos sigue dando 12.1 al calcular RC entonces usamos simplemente la ecuación CRA que tenemos que son 903 langley día por 0.3 más 0.5 de 5 horas son las 5 horas de brillo solar que se midieron y n es la duración del día es una simple operación y eso ya llegamos a 450 langley día ya cuenta lo que entró a la atmósfera era 903 y ya a la tierra solo llegó 457 donde está 457 pues parte también se irradia se dividió la tierra y parte se absorbe entonces tenemos que calcularla para la temperatura ambiente tenemos que calcular la radiación que es irradiada usamos lo mismo la ley de Stefan Bolt para calcular RB ahí necesitamos temperatura absoluta que es simplemente a los grados centígrados que son 12.5 le sumamos 273.15 eso nos da 285.65 Kelvin luego calculamos el coeficiente empírico K de ahí obtenemos pues con estos valores aquí lo único importante es que hay que tener en cuenta que en la ecuación que habíamos visto hay que tener en cuenta las unidades este sub D en la ecuación va en milímetros de mercurio pero el problema no lo da en milivares entonces que hay que pasar en milivares a milímetros de mercurio pues que esa conversión la encuentre en cualquier parte entonces pasamos ese valor a milímetros de mercurio entonces ese estos valores de ah bueno aquí entonces con este con esta temperatura podemos encontrar la presión de vapor del aire para 12 5 grados eso usamos la ecuación que vimos en las clases pasadas podemos encontrar con una ecuación le introducimos la temperatura y encontramos la presión introducimos temperatura del aire nos da presión de vapor del aire como la humedad relativa es la relación de E sub D sobre E sub A despejamos E sub D y eso nos da que es humedad relativa por E sub A entonces humedad relativa como la ya no la da el problema que es 76% será .76 por la presión de vapor del aire eso nos da la presión de punto de rocío y nos da 11 milivares estos 11 milivares son los que debemos convertir a milímetros de mercurio para introducirlo aquí si uno hace la conversión eso nos da 83 milímetros de mercurio entonces 11 milivares es igual a 83 milímetros de mercurio ese es el valor que introducimos en la ecuación esto pues ya son las 5 horas de brillo solar y 12.1 horas de duración del día hacemos la operación y nos da esa constante K de punto 141 y ahora si utilizamos la ecuación de la ley de Stephen Boltzmann para calcular radiación sub B punto 141 por 1 17 por 10 a la menos 7 que es la constante por el por el temperatura absoluta que habíamos calculado a la 4 eso nos da 110 langles día entonces ya tenemos RC RB calculamos lo que nos interesa que es la radiación meta aquí vamos a usar un albedo para el agua de punto 05 como aquí nos dice que es una superficie del agua bueno aquí no nos dice si es en el en el cénit o en el entonces esto es en el horizonte ya cuando el sol está en el horizonte y este es cuando está portogonal a la superficie en el cénit vamos a tomar el punto 05 entonces según la superficie tomamos este valor entonces el albedo lo tomamos de punto 05 sería la superficie de agua del lago en el lo que llamamos cénit simplemente reemplazamos los valores rc que nos dio 457 1 menos el albedo menos rb que nos dio 110 con eso obtenemos la ecuación la radiación que llega a la tierra que es 324 langles día entonces aquí en la guía pues les dejo el procedimiento de este tema me van a hacer la siguiente tarea que es calcular la radiación neta para en la ciudad de Pasto con base a la estación de Obonuco y Botana entonces hay que averiguarse los datos de la estación de Obonuco y de Botana para hacer el ejercicio eso les queda ahí como trabajito de investigación entonces en este caso lo vamos a hacer no para una fecha sino lo vamos a hacer de enero a diciembre entonces hay que repetir todo este procedimiento que hicimos para cada mes así entonces lo que me van a hacer es un programita en Excel entonces en Excel hacen un programita de cálculo programan estas ecuaciones con los datos de entrada puede ser por ejemplo los datos de entrada en una hoja esta solución en otra y los resultados en una hoja que me entreguen resultados gráficos y son numéricos y gráficos o pueden hacer un programita en cualquier lenguaje que ustedes quieran lo que pasa es que nos permita calcular esta radiación neta con estos datos de entrada entonces deben consultar la temperatura del sitio de acá de Pasto pues promedio mensual media mensual la presión de vapor de la atmósfera que con la temperatura pues podemos calcular esta presión deben consultar el brillo solar y la localización latitudinal de la ciudad de Pasto si mal no recuerdo está alrededor de unos 5 grados norte y lo van a hacer al final tienen que llegar a una gráfica como esta esta gráfica es o estos valores que aparecen aquí son en en vatios hora metro cuadrado son medidos en la estación de Botana son los que se medieron desde la dirección neta en la estación de Botana entonces ustedes van a usar el mismo procedimiento matemático y calcular esta misma gráfica y la comparan con esto con este valor es algo muy parecido aquí les dejo unas direcciones de internet en las cuales se encuentra información no escribamos esta en esta página está el brillo solar para todas las estaciones del país buscan la estación de Bonuco buscan la estación de Bonuco que debe estar por aquí buscámosla por acá ahí está la estación de Bonuco y me da los datos de brillo solar para esto es promedio pues multianual para estos meses de enero meses de enero hasta diciembre utilizan estos datos de enero a diciembre ya tendríamos el brillo solar de cada vez también estamos otras variables aquí están las variables en esta otra página otras variables así parecida a este este es descargado de ahí de la misma página es el atlas climatológico de Colombia y aquí están los valores por ejemplo temperaturas temperatura media y aquí podemos seleccionar pues ya si es mapas tablas o gráficos tabla y me aparecen las temperaturas de las diferentes estaciones lo mismo buscamos la estación de Bonuco que está por aquí y me da las temperaturas medias mensuales que son estas de aquí es para enero hasta julio entonces ya tendríamos las temperaturas que necesitamos la humedad del aire también la podemos tomar de aquí presión de vapor y lo mismo tablas y nos aparece las presiones de vapor creo que están en milibares que son estos valores para estaciones instalación de 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 está la humedad relativa que también la necesitamos procede de la misma manera ahí chequean esta página y la van a comparar con los valores calculados con esta radiación solar aquí en tablas se comparan con esta radiación solar que es de la estación de botana aquí está la estación de botana en pasto aquí están los valores de radiación solar entonces con estos datos aquí están las unidades en vatios hora metro cuadrado los cálculos deben convertirlos a a estos a estas unidades para poder comparar y hacer la gráfica llegar con los datos de botana vuelven a hacer esta gráfica a ver que les da y hacen la de de pasto calculada si la comparan con esta gráfica pues hacen una tablita en excel por ejemplo en una hoja pueden poner datos de entrada o sea que uno coloca las definiciones hay que poner siempre las unidades y uno coloca aquí el valor enlazan esos hacen los cálculos por ejemplo en esta hoja muestran los valores parciales y acá los valores mensuales de enero a diciembre de la radiación neta y una vez hacen la grafiquita para que uno le introduzca los valores de entrada consulte la hoja 3 y aparezcan los datos y la gráfica bueno como la otra semana la otra semana solamente tenemos clase yo creo que pueden trabajar esto en esta semana porque me lo entreguen el próximo jueves revisan ahí bien el ejemplo yo creo que vamos a hacer clase pues el calendario el trabajo sería en grupo o en individual no el trabajo es en grupo no hacen armar grupos de 3 a 5 estudiantes y me lo mandan al correo mandan al correo mándenme en la tablita en excel solamente el correo profe ¿cómo? ¿qué correo profe? es al correo que Alex había dicho que es es creo ya se me olvidó alumnos civil creo que es uno ¿no? alumnos civil de 3 a 5 alumnos civil 1 creo que es en gmail .com estamos ahí en el cohes está el correo de al cual deben enviar ¿no? me han dicho lo verifica pero creo que es así listo chicos esta parte terminamos aquí vamos a mirar el otro tema que es relacionado con esto que es circulación general ¿sí? eso más conceptual esta es como la parte matemática pero vamos a ver la parte conceptual de del tema de circulación general circulación atmosférica esta circulación atmosférica tiene que ver es como se mueve digamos las masas de aire dentro del planeta simplemente ¿sí? por lo general referida pues a los vientos ¿sí? en el planeta pues no no es estático la atmósfera no es estática como saben pues se va o tiene su dinámica los vientos se mueven en diferentes direcciones transportando masas masas de aire ¿no? o sea aquí les voy a mirar los se leen esta guía les voy a mirar algunas cosas importantes una de ellas es que el primer modelo que el modelo conceptual que se obtuvo es la tierra sin movimiento o sea como si fuera una esfera que no gira ¿sí? o sea sin movimiento de rotación entonces si no hay movimiento de rotación se puede identificar estos movimientos entonces la idea es que la zona del ecuador como ya habíamos dicho recibe mayor radiación por lo tanto el aire pues se calienta en esta zona rápidamente ¿sí? esto aquí pues no está a escala pero la atmósfera pues tiene su altura ¿no? su espesor digámoslo así entonces hay un aire que se calienta cerca a la a la superficie de la tierra y obviamente como el la temperatura hace que la densidad disminuya ¿sí? la densidad del del aire disminuye cuando la densidad disminuye pues las capas de aire más calientes tienden a ascender ¿sí? entonces como esta zona recibe más calor se calienta y tienden a ascender ¿sí? ahí ya inicia digamos el movimiento ese movimiento tiende a pues tiende a moverse hacia el norte ¿sí? o hacia los polos pues mejor dicho entonces al ascender pues no puede quedar un vacío ¿no? o sea cuando el aire asciende no puede quedar un vacío ese aire pues debe ser reemplazado por otra masa de aire y la masa de aire que reemplaza ese aire es la masa que viene pues de de otras latitudes más al norte o más al sur entonces reemplazan ese aire ese movimiento o ese reemplazo hace que se genere un movimiento de las masas de aire frías en la parte inferior de la atmósfera y las masas de aire caliente en la parte superior entonces en la parte superior pues el aire caliente se mueve hacia los polos los polos se vuelve a enfriar y baja a las capas inferiores y otra vez se mueve hacia el ecuador ¿sí? esto es lo que se genera un movimiento de circulación entre el ecuador y los polos digamos que este es el movimiento más simple que sucede teniendo en cuenta que la tierra es estática y la tierra en movimiento pues es mucho más complejo se ilustra en esta gráfica entonces cuando la tierra en movimiento tiene unas un digamos un concepto similar pero se distribuye por celdas ¿sí? entonces ya no es una celda continua sino son celdas entre algo que se llama zonas de baja presión y zonas de altas presiones las bajas presiones es cuando el aire asciende entonces en las zonas de bajas presiones asciende ¿sí? y genera pues una hace como una especie de succión o de vacío y por lo general genera bajas presiones sobre la superficie ¿sí? y desciende en las zonas de altas presiones entonces aquí el digamos el aire asciende en estas zonas y desciende en estas zonas ¿sí? son zonas de alta presión entonces aquí ejerce la la atmósfera ejerce una mayor presión sobre la superficie ya que está descendiendo el aire sobre estas zonas ¿sí? son lo que se llaman fajas eh eh fajas de de bajas presiones y fajas de altas presiones y esto este ciclo se vuelve a repetir en los 60 grados entonces vuelve a ascender en los 60 grados vuelve a ascender y desciende en los polos ¿sí? desciende en los polos entonces este ciclo es el ciclo eh tanto en latitud o sea latitud norte o sur como en la en en altitud ¿sí? en la altura h o espesor de la atmósfera entonces en términos generales eh este es el movimiento digámoslo eh general de la superficie eh de la atmósfera en el planeta esto trae pues eh muchas implicaciones ¿no? por ejemplo el traslado de de nubes eh de nubes cargadas de agua de unos sitios a otros o nubes secas pues de un de sitios a otros ¿sí? bueno aquí está la descripción un poco más eh más textual eh pero el concepto de altas y bajas presiones se ilustra aquí en esta gráfica entonces baja presión es el aire cálido asciende y genera un centro de baja presión asociado a presencia de nubosidad ¿sí? entonces cuando las eh por ejemplo las masas de agua de agua de aire húmedas ascienden eh por lo que al son de mayor temperatura al ascender se enfrían y eso produce zonas de nubosidad y lluvia y las zonas de alta presión el aire frío desciende generando un centro de alta presión asociado a climas de tiempo seco de tiempo seco y despejado ¿sí? entonces se dan cuenta que tiene que ver con los estados del tiempo las zonas de baja presión y alta presión eh aquí desciende las corrientes de aire y generan alta presión en los puntos eh localizados pues bajo ello esto es lo que se denomina un ciclón y esto es lo que se denomina un anticiclón por lo que al un ciclón gira eh en dirección contraria a las manecillas del reloj y un anticiclón en dirección de las manecillas del reloj sino que uno es ascendente y el otro descendente aquí hay otra imagen ilustrativa de los anticiclones y los ciclones entonces este anticiclón tiende a bajar y y el ciclón tiende a subir el aire entonces el anticiclón gira en dirección contraria a las manecillas del reloj eh perdón en la dirección de las manecillas del reloj y el anticiclón eh perdón el ciclón gira en dirección contraria el ciclón dirección contraria a las manecillas del reloj y asciende y el anticiclón en dirección a las manecillas del reloj y desciende esto es un unas fotos que descargué por ahí que esto es lo que ve eh desde el espacio los las formas de estos ciclones y anticiclones ¿no? entonces cómo se ven del espacio son giros de masas de aire pues de diámetros gigantescos de kilómetros de diámetros ¿no? y todo esto tiene pues que ver con la dinámica de la atmósfera en el planeta ¿no? se considera que estos ciclones o anticiclones son los que dinamizan la atmósfera porque si fuera estática pues eh sufriría pues algunas consecuencias y esto dinamiza y oxigena digamos el tanto la la atmósfera como el mar ¿no? entonces estos sistemas por lo que en forma general se generan cerca a Centroamérica porque se llaman huracanes son los que se generan en Centroamérica y en la parte de Asia en lo que es China Australia incluso la India lo que se conocen como tifones pero son pues estos mismos mecanismos ¿no? que se generan pues al en zonas aledañas al Ecuador ¿no? otro aspecto importante de aquí es que como las masas de agua mercha las masas de aire tienen diferentes temperaturas entonces a veces chocan unas masas de aire con otras y generan un fenómeno que se llama formación de frentes ¿sí? esta formación de frentes simplemente es un frente es como la superficie de contacto entre masas de aire frío y masas de aire caliente porque se han clasificado en frentes fríos y frentes cálidos entonces es más claro verlo aquí en esta imagen un frente frío es cuando la masa de aire frío se mueve sobre una masa de aire caliente en reposo ¿sí? entonces esto se mueve ¿y qué hace? pues obliga a que la masa de aire caliente la obliga a subir en la atmósfera ¿sí? entonces esto es muy característico a estos frentes porque influyen mucho sobre la formación de nubes y las lluvias ¿sí? entonces en zonas de estos frentes se generan bastantes precipitaciones ya que obligan a las masas de aire caliente a subir después de cierta altura se condensan en agua líquida y es lo que proporciona pues la lluvia ¿sí? este es el concepto de un frente frío y un frente cálido es lo contrario pero el efecto es parecido ¿no? entonces en un frente cálido se tiene es que el aire caliente es el que se mueve sobre una masa de aire frío obviamente pues genera una superficie de contacto y también obliga pues a el aire caliente a ascender sobre esa superficie de contacto hacia la atmósfera formando pues otro tipo de nubes ¿sí? se considera que los frentes fríos hay un un ascenso violento de la nube y en frentes cálidos el ascenso es un poco más suave la pendiente de la frontera es un poco más suave entre los dos este es otro fenómeno que se genera en esta temática bueno las masas de aire también se pueden clasificar o se han clasificado hay varios textos que clasifican las masas de aire por ejemplo marítima continental antártica marítima y tropical marítima tropical continental y tiene sus características entonces la polar marítima se tiene en los océanos alrededor de los 50 grados de latitud norte o sur y tiene sus propiedades es fresca ligeramente húmeda e inestable esta masa de aire y así para las demás entonces cada una tiene sus digamos su espacio donde se genera y su propiedad aquí hay un detalle de las zonas o de las bajas de altas y bajas presiones pero es lo que mismo lo que les estaba contando ahí si quieren profundizar se leen estos párrafos sobre las características de las fajas de alta y baja presión hay algunos aspectos en la atmósfera que tratan de la distribución o el efecto que tiene la distribución desigual de la tierra y los océanos o los mares entonces esta desigualdad tiene influencia en lo que se conoce como las fajas de alta y baja presión y esto evita que estas fajas no se extiendan en forma continua sino que se limiten alrededor de los 0 30 60 y 90 grados y también hay un concepto que se llama zona de confluencia intertropical que es bastante conocida como el CIT no sé si lo han escuchado siempre hablan los medios que dan el clima hablan del CIT que es zona de confluencia intertropical por general esto sucede cuando hay convergencia entre el viento o el aire del los vientos del hemisferio norte y el hemisferio sur que confluyen en una franja cercana al ecuador un poco más corrida hacia el norte se generan esta franja prácticamente es una franja que recorre alrededor del planeta y tiene sus propiedades sus características ya definidas entonces en Colombia también se pasa digamos por Colombia esta franja que por lo se genera por los vientos alicios que vienen del norte este y del sureste del planeta y modifican en forma local digamos el clima de las zonas por donde pasa por general se refleja más que todo en alta pluriosidad en estas zonas por donde pasa la zona de confluencia intertropical por lo general en Colombia se ha notado que pasa a los 3 grados norte aproximadamente por en la dirección del puerto de Buenaventura o sea y suele suceder pues entre un grado y 7 grados norte aproximadamente digamos en la mitad entre los 3 grados norte aquí gráficamente podemos observar esta zona un poco más oscura es de color gris lo que llamamos el cite entonces es una pequeña franja alrededor del planeta que circula y se debe a que hay confluencia de estos vientos como los vientos en el norte y el sur tienen pues un ángulo de inclinación entonces los alicios del noreste y los alicios del sureste confluyen ya se que se genere esta pequeña franja los navegantes antiguos tenían bien detectada esta franja porque les ayudaba en la navegación aunque pues también les producía inconvenientes que a veces generaba altas tormentas pero seguían por esta franja para la navegación esta gráfica se pueden ver aquí lo que llamamos vientos alicios los vientos del este si leyeron la clase anterior recuerden que los vientos se clasifican del origen de donde vienen entonces si vienen del oeste se llaman vientos del oeste si vienen vientos del este se llaman vientos del este aquí estos se originan del noreste son vientos alicios del noreste y se originan del sureste se llaman así vientos alicios del sureste se clasificaban de acuerdo a la rosa de los vientos y bueno para complementar este tema vamos a hacer algo referencia sobre algo que seguramente ya han escuchado que es el fenómeno del niño y la niña en términos generales el fenómeno del niño y la niña suceden por calentamiento del océano pacífico cuando esta zona cambia de temperatura entonces ese cambio de temperatura se afecta en el clima y se han denominado efectos de niño y la niña entonces el niño sucede cuando el océano pacífico se enfría por debajo de un promedio y el fenómeno de la niña se genera cuando se calienta por encima de un promedio del océano pacífico esto ya hay monitoreos del océano pacífico ya se ha encontrado unas variaciones importantes y se ha correlacionado que cuando hay máximos o mínimos se generan estos fenómenos del niño y la niña esto del niño viene de algo de una historia es que en las zonas del Ecuador perdón del Perú en zonas del Perú en la época de diciembre sucedió un fenómeno que que el mar atraía muchos peces pero no sabían por qué y resulta que esos coincidían con fenómenos del niño entonces le llamaban niño porque era un fenómeno relacionado con la navidad del niño dios decían que el niño dios les traía los regalos en diciembre en forma de peces y de ahí lo denominado en el efecto del niño ya pues científicamente dejaron el mismo nombre pero se explica es porque las superficies del mar se calientan como vemos aquí en la figura es un monitoreo del pacífico en cuanto a la temperatura ya se tiene un periodo perdón la temperatura media y esto me indica es los grados que sube baja de esa temperatura media entonces están alrededor de dos máximo dos grados dos bueno acá tres grados por encima o por debajo de la media son monitoreos que se hacen entonces lo que está por encima es es el periodo cálido y lo que está por debajo es el periodo frío aquí hay otro de más años esta se la puede actualizar el IDEAM en su página tiene un seguimiento o reporte estas temperaturas uno la puede descargar aquí está actualizadas a unos años más recientes y se observa pues estas variaciones esto es lo que produce el fenómeno del niño y la niña sí un segundito sí dígame sí dígame sí listo entonces lo que les comentaba que estos fenómenos del niño y la niña son consecuencia del calentamiento de la superficie del mar estos fenómenos unidos se llaman lo que se llama el ENOS que es oscilación del sur ENOS niño y la niña para su estudio se agrupan este concepto bueno y algunas conclusiones del efecto del niño y la niña al menos en Colombia esto no es lineal pero más o menos se ha llegado a una correlación que el niño por lo general genera sequías y la niña genera precipitaciones y generan efectos sobre la precipitación en las diferentes regiones entonces prácticamente modifican el clima cuando se presentan fenómenos del niño y la niña modifican el clima en el territorio entonces por ejemplo durante los eventos fríos de la niña se registran condiciones plurio métricas y termo métricas aproximadamente opuestas a las observadas del fenómeno del niño aunque no es tan lineal pero más o menos concuerda en algunos hechos de que se presentan en una región que el fenómeno me ha dicho el efecto contrario entonces cuando es la niña se presentan pues se pueden presentar por ejemplo altas altas lluvias y en esa misma región cuando se presenta el niño puede ser que se presenten sequías el IDEAM reporta por ejemplo estos mapas que nos indica el efecto del fenómeno del niño en la en la precipitación aquí nos indica es el efecto del niño digamos produjo abundancia abundancia de lluvia en unas zonas y en otras produjo sequía entonces por ejemplo aquí está un déficit severo en la guajira la costa norte algunas zonas de la zona central del país y así las zonas estas un poco más claras en déficit y hay zonas que no no se ven afectadas o sea que el régimen de lluvias no afecta estas zonas que están en verde así sea el fenómeno del niño o la niña y en otras que produce excesos entonces este azul claro es el exceso que produce el fenómeno del niño en la en la lluvia y el exceso severo estas zonas de azul oscuro que están que están en la parte del chocó la costa nariñense el putumayo parte central de los llanos y hacia el oriente de los llanos entonces produce excesos severos de precipitación esto ya pues mapas se han hecho pues con recopilación de información de muchos años el IDAM va reportando este tipo de este tipo de información creo que se puede ver aquí en aquí en este atlas climatológico colombia se puede ver eventos de la niño y la niña que han sucedido por ejemplo aquí en en los diferentes periodos del año nos indica uno puede mirar cómo ha afectado la lluvia en los diferentes periodos del año ¿sí? qué zonas se ven afectadas entonces no todas digamos los fenómenos de niño afectan en igual proporción y no todas las regiones se ven afectadas en esa misma proporción aquí uno puede consultar esta información y también genera unos boletines de fenómenos del niño y la niña que escribe pues en boletines periódicos escriben ese ese fenómeno bueno chicos ahí les en el cohes les dejo esta guía pues para que le den una lectura son textos fáciles de entender están redactados de tal forma que se puedan entender pero la esencia es lo que les acabo de explicar no sé si tienen hidrología sin tilde y minúscula la clave es hidrología hidrología sin minúscula y sin tilde no ahí yo les voy subiendo las pues las lecciones ahí hay unos videos de semestres pasados que les pueden servir también para que miren ahí si no han podido asistir a clase quizás de semestres pasados pero son del mismo tema listos chicos tengan buena tarde gracias gracias profesor